El radical cambio de look de Estella, la hija de Antonio Banderas. Estella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha vuelto a España para estar junto a su padre en el homenaje a su abuela Ana en Málaga. Estella del Carmen ha vuelto a España para celebrar junto a su padre, Antonio Banderas, el Domingo de Ramos. Todos tenemos la imagen de la hija del actor y Melanie Griffith con su melena rubia, pero la joven ha decidido cambiar radicalmente su imagen tiñendo su pelo de castaño. Desde que la conocemos, la joven de 21 años ha presumido de melena rubia, como tiene también su madre. Sin embargo, ahora se ha inspirado en su hermana Dakota Johnson, la protagonista de 50 sombras de Grey, que siempre ha lucido melena castaña en sus apariciones. A pesar de que estudia arte en el extranjero, Estella no duda en viajar a España siempre que puede. Desde que se murió su abuela. Ana Banderas, el pasado mes de noviembre, la joven ha viajado a la tierra de su padre en varias ocasiones. Y ahora para Semana Santa, Estella no ha dudado en coger un avión destino Málaga. La hemos visto acompañada no solo de su padre, también de la pareja del actor, Nicole Kimpal. Se trata de la primera Semana Santa de Antonio tras el fallecimiento de su madre, a la que hicieron un homenaje en la cofradía de María Santísima de Lágrimas y favores de las reales cofradías fusionadas.